Como se baila, como se baila, con mi gente de Pintoteo Nacional, mi gente de OPTP Guerrero, y salen de acá de la Guerrero, papáres. Y de ahí viene la vaca, Toro Torito, Toro Torito, aú, se anda muy brava la vaca, compadre. Hay que hablar con esa vaca y el tono, compadre. Eso. Es la vaca con leche, mi hermano. Eso, que se vean los cuernos, que se vean esos cuernos, compadre. Toro Torito, Toro Torito, aguas que vienen la vaca, Toro Torito, toro Torito, aguas que vienen la vaca. Togo Torito, toro Torito, aguas que vienen la vaca. Toro Torito, toro Torito. Y de ahí viene la vaca, eh, si vale, se ama, compadre. Un saludo, hermano 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 Un saludo, hermano